Según la información recibida por la Comisión, desde el 18 de abril en el país hubo al menos 76 personas muertas. 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, 5 permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los y las estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. De igual forma, la Comisión Interamericana condena las muertes de dos policías y agresiones contra otros funcionarios públicos producidos en este contexto. La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. En relación al tema de las denuncias sobre personas desaparecidas, nosotros efectivamente recibimos testimonios sobre aquello. No hemos revisado todos los antecedentes y por lo tanto sobre ese tema nos vamos a pronunciar en el informe final. En relación a las faltas de garantías de investigación, nosotros hemos propuesto en las recomendaciones la creación de un mecanismo internacional para la investigación, que sea independiente. En relación con la Comisión de Verdad, no nos reunimos con los miembros de la Comisión de Verdad y nuestra posición está expresada en el comunicado.